Siempre con la buena música Y comienza a llegar los grandes amigos en el público Bienvenidos, amigos, amigas, bienvenidos Buenas tardes Matiné Musical con Clave Azul Loquito estás Al escenario rápidamente Y aquí está Edgar Guevara y La Nueva Nueva Clave Azul En su décimo Aniversario Saludos para el sheriff Que se fue con su laptop Adiós 15 producciones Si tengo que olvidarla Para siempre de mi vida En esta noche Mi cuerpo ya no aguanta De tanto sufrimiento Por esa pena La mujer que tanto quiero Se ha marchado para siempre Y es el motivo Por ella estoy sufriendo Por ella estoy llorando Tengo el corazón herido Tengo el corazón herido Destrozado por la pena Por su partida Si yo la amaba Si yo la amaba tanto Si tanto la quería Era parte de mi vida Aún recuerdo Aún recuerdo Aún recuerdo Otras palabras Que me querías Y la gente Y la gente sigue Llegando 10 años Señoras Señoras 10 años De buena música De realidad Buena Vallecelo Y aquí chiquititos Mamacita No No Ya Ya Natural Adiós 15 producciones El Perú tiene lo suyo No te mueves Ya vamos Próximamente Las nuevas hijas de su madre Retornan con fuerza Si tengo que olvidarla Para siempre de mi vida En esta noche Mi juventud Ya no aguanta De tanto sufrimiento Por esta pena La mujer Que tanto quiero Se ha marchado Para siempre Es el motivo Por ella estoy sufriendo Por ella estoy llorando Tengo el corazón herido Destrozado por la pena Por su partida Si yo la amaba Si yo la amaba tanto Si tanto la quería Era parte de mi vida Un recuerdo a tus palabras Que me querías Por eso nunca Por eso nunca digas Nunca gringo like Acá estamos Si yo la amaba Si yo la amaba tanto Si yo la amaba tanto Si tanto la quería Era parte de mi vida Un recuerdo a tus palabras Que me querías Que me querías Que me querías Si tengo que olvidarla Que sea esta noche Pues tío Pues tío yo Yo voy a los españoles Yo voy Nos vamos a Madrid Señoras y señores Sigue la buena música En nuestro décimo Desmarazario Papá Hasta que iguales La hueva hueva La de azul Para que voces Si lo bailes Solamente tú Solamente tú Sonido Che Bueno señoras y señores Sigue la buena música